Invitación a nuestro matrimonio y alferado de Santa Rosa de Lima, Rule e Irma, con la bendición de nuestros padres. Nos sentimos muy felices de compartir el momento más importante de nuestras vidas con usted, el gozo de recibir la bendición de nuestro Padre Celestial e invitarles a que sean partícipes y testigos de nuestro matrimonio religioso y civil, que se realizará el día martes 30 de agosto a horas 8 de la mañana en la Iglesia Santa Rosa de Patambuco y la ceremonia civil a horas 10 de la mañana en la Municipalidad de Patambuco. Luego de la ceremonia, sírvase a pasar frente al municipio de Patambuco, Plaza de Armas. Con la bendición de nuestros padrinos, señor Rolando Larico Mara, señora Maribel Huanca Mamani, señor Darío Jaya Alarcón, señora Soledad Jaya Luna, padrinos de torta, señorita Nelly Catacora Cayo. Alferados 2022, señor Rule Cayo Choquehuanca, señora Irma Miriam Quispe Cayo. Los alferados, en honor a la patrona Santa Rosa de Lima, saludan a usted muy cordialmente y tienen el grato honor de invitar a usted y familia a participar de las diferentes actividades programadas a realizarse los días 29, 30 y 31 de agosto. Programa general, lunes 29 de agosto, 10 de la mañana, recepción de la banda de músicos Santa Rosa de Patambuco. 3 de la tarde, gran entrada de fruteros. 5 de la tarde, entrada de sirios. 7 de la noche, misa de víspera, en honor a la patrona Santa Rosa de Lima. 9 de la noche, quema de fuegos artificiales y ponchada ofrecido por los alferados. Martes 30 de agosto, misa en honor a la patrona Santa Rosa de Lima y matrimonio religioso. 9 de la mañana, procesión de la sagrada imagen Santa Rosa de Lima. 10 de la mañana, matrimonio civil en la Municipalidad Distrital de Patambuco. 12 del mediodía, brindis y almuerzo ofrecido por los alferados, frente al municipio Plaza de Armas. 1 de la tarde, gran tarde bailable con todos los invitados. 7 de la noche, corte de cadena. 8 de la noche, gran Chechchinacui. Miércoles 31 de agosto, 8 de la mañana, gran Huaycho Tradicional. 12 del mediodía, entrega de cargo a los nuevos alferados 2023. 4 de la tarde, gran Cacharpari, con todos los invitados y presentes. Para esta fiesta social, llegan los mejores artistas del momento. Orgullosa, linda Paisanita, pretensiosa, linda Cusquenita. Pumita, pumita cazador. Orgullosa, linda Cachina, pretensiosa, linda Huano Piña. Virgilio Amarilla y su grupo Yoga. ¿Qué tal amigos de Patambuco, Perú? Nosotros somos el grupo Yoga de Tarija, Bolivia. Este 30 de agosto estaremos en la boda de Ruble e Irma. Ahí estaremos con todos ustedes, cantando y bailando, todos nuestros éxitos. ¿Cómo decimos? Dale, 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 yoga, yoga. Dale, 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 yoga, yoga. Y este es tu grupo. Yo pues pensaba morir en tus brazos. Guapa, guapa, guapa. Miguel Salas. Se va marchitando igual que una flor. Se va mi amor, se va, se va mi amor, se va. Recuerdos de un día, un amor hermoso, ¿qué pasó? José Jurado y su grupo Génesis. Recuerdos de un día, un amor hermoso, ¿qué pasó? Cuando nos juramos amarlo. Y no quiero que se vaya, que se vaya, que no vuelva a jamás. Grupo Espiral de la Cumbia. No hay manera de olvidarla, quiero olvidarla, que no vuelva a jamás. De tal hipocresía, basta ya, de tantas falsedades, cariño mío. La visita del Perú. Hola mis amigos de Patambuco, reciban el cordial saludo de tu amiga y la visita del Perú, los haces de Corazón Huanca. Quiero confirmar mi presencia, este 31 de agosto, donde estaremos haciendo bailar y gozar a nuestro público maravilloso de Patambuco, en la fiesta patrón. Le saluda tu amigo Elmer Calcina y los románticos del Perú. Para solamente confirmarles, este 31 de agosto estaremos en Patambuco, en su matrimonio de Rule y Irma. Ahí nos vemos amigos. Amigos, amigos, ustedes que fueron como un hermano, ¿por qué no han venido a verme? Estoy triste, solitaria, llorando mi desgracia. Amigos, queridos amigos. Sergio Atamari y los mañaneros de Coaza Amigos, ¿por qué corres apresurado sin controlarte? El tormento ya no soporto más, de mi corazón queda destrozado, traigo las campaninas para olvidarte, hasta mi madrecita llora al verme así. Banda de músicos, Santa Rosa de Patambuco Con la filmación de CJ Producciones, ¡ahí nos vemos!